Finalmente hoy se conocieron los fundamentos del fallo que, en su momento, condenó a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, por hechos de corrupción. Exactamente, tal como estaba previsto. Lo que no se había previsto hasta este momento es que los fundamentos tienen 1.616 fojas. En 1.616 fojas, los tres integrantes de este tribunal despliegan los argumentos y los fundamentos por el cual la vicepresidenta, sobre fines del año pasado, todos recordamos el fin de aquel juicio de la corrupción kirchnerista quizás de los más importantes de los últimos tiempos, se daba a conocer con seis años de prisión e inhabilitación permanente para ocupar cargos públicos. Este es un fallo de primera instancia y, por supuesto, todo el mundo va a apelar. Y cuando digo todo el mundo va a apelar, no solo la defensa de la vicepresidenta de la Nación, que ya está preparando la apelación, sino, por supuesto, también los fiscales, porque parte de los fundamentos de este fallo que se conoció hoy explican por qué en un fallo dividido no le aceptaron a los fiscales la asociación irícita, como había pedido en aquel momento Luciani y Morla. Todos los recordamos el año pasado y fue el gran tema de cierre de año. La vicepresidenta seguramente va a responder esto a partir de mañana, porque se vienen 48 horas de una centralidad absoluta de Cristina Fernández de Kirchner del escenario político. ¿Por qué? Porque mañana en Río Negro, la Universidad Nacional de Río Negro va a recibir el doctorado Noris Causa y está previsto que hable la vicepresidenta de la Nación. Y el sábado habrá un acto en Avellaneda, que también se viene preparando por los sectores más afines a la vicepresidenta de la Nación, con la Cámpora y demás, pidiendo, por sobre todas las cosas, que vuelva a ser candidata para las próximas elecciones. De todo lo que se dijo, de todo lo que los jueces hoy argumentaron sosteniendo la condena de la vicepresidenta de la Nación, quizás uno de los aspectos más trascendentes de todos por el impacto mediático que ha tenido es el famoso loafer que vino denunciando Cristina Fernández de Kirchner, sus abogados, buena parte del oficialismo que estaba detrás de toda esta condena, diciendo que en verdad esto ya estaba escrito. El loafer, en verdad, es una suerte de guerra judicial. Esa sería, de alguna manera, la traducción al castellano en contra de los actos de gobierno. Y hoy, ¿qué hicieron? Allá por la página 1500, casi llegando a la 1600, le dedicaron. Repetí ese número. 1.616 son las fojas del fallo. Y allá por la... Los fundamentos se han expresado en 1.616 páginas. 1.616 páginas. Es un libro, hay que leerlo y te podría llevar un año, de acuerdo con el promedio que cada uno le dedica a leer un libro. Tiene un índice, se puede seguir particularmente... Pero hablabas del loafer, disculpame, te saqué, no me pareció un hecho habitual que un tribunal fundamente su decisión en 1.616 páginas. Entre las 1.590 y algo y las 1.600 y algo aparece un capítulo destinado al loafer. Los jueces directamente pulverizaron esto que denominan loafer. Hay una parte que la anoté porque los jueces salen de los tecnicismos y sostienen, entre otras cosas, que parece más sofisticado, dicen los jueces, hablar del loafer. Esto lo escriben en Casa Textual. Parece más sofisticado hablar del loafer como si las cosas escritas en inglés, dicen estos jueces, tuviesen más valor. Hablan de una teoría conspirativa que en verdad no existió y que el loafer fue una especie de coartada de parte de la vicepresidenta y de todos los condenados en esta causa para esconder lo que ellos dicen era un caballo de troya metido dentro de los recursos del Estado para absorberlos. Bueno... Sosterfugios habituales. Esta es la terminología que usaron los jueces. Un cliché y un absurdo. Exactamente. Frases textuales, ¿no? Sí, sí, es todo textual. Parece sofisticado hablar en inglés, lo que señalabas. Sí. Coartada para eludir a la justicia democrática. Al poder judicial democrático. Acá lo simplifiqué, pero ellos hablan concretamente al poder judicial democrático, que no es una cosa menor. Porque siempre se sostuvo cuando el kirchnerismo atacó a la justicia que se quería desestabilizar el poder institucional elegido por el pueblo y demás. Dice, no, no, estos son tribunales democráticos que han intervenido en una causa por corrupción. Y sostienen además, acá hay un punto muy concreto, porque una de las cosas que cuestionó el kirchnerismo fue que arrancó este juicio oral unos dos o tres meses antes de las elecciones del 2019. Elecciones que terminó ganando el actual oficialismo. Las ganó la oposición. El kirchnerismo siempre se ha ocupado de decir, los jueces, la oposición y los medios atentaron contra nosotros. Pero cuando hubo elecciones, las terminaron ganando en gran medida, en algunas de ellas. Y acá se sostiene que en el 2018, dijeron estos jueces, fijaron la fecha para el debate, para el 26 de febrero del 2019, cuando las elecciones iban a ser, y fueron el 11 de agosto del 2019. Pero, ¿qué pasó en febrero del 2019? Se murió uno de los integrantes del tribunal, con lo que hubo que reemplazarlo, por supuesto, ocupar ese lugar y demoró aproximadamente tres meses el inicio del juicio. De algunos sectores del kirchnerismo señalan que Cristina está proscripta, algo que es una falacia. De hecho, lo dicen en el fundamento. Pero lo interpretan de una manera muy particular, diciendo, es cierto, Cristina va a poder apelar, la causa va a pasar a casación, porque los fiscales también pueden apelar, los fundamentos. Entendiendo que no están de acuerdo con lo que el tribunal... Es más, ya lo confirmaron. Esos van a apelar porque para ellos hubo asociaciones y algo más, este tribunal absolvió a Julio De Vido. Y ellos dicen, no, 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 Julio De Vido también es responsable. Bien, ¿por qué digo esto? Porque del sector del kirchnerismo señalan que es como un cirquito. Van a dejar pasar, se va a poder apelar y el resultado de la apelación va a salir muy poquito antes del cierre de las listas. Y de esta manera van a obligar a ese movimiento político a tener que modificar el candidato tal y como pasó, y señalan el caso de Lula, en Brasil. Por eso que la proscripción que hoy se señala, no es tal hoy, pero sí es como forma parte de un gran plan para proscribirla más cerca del cierre de las listas y las elecciones. Es un argumento retorcedo. No lo califico yo, te estoy contando lo que escuché de muchas voces del kirchnerismo. Está bien. Además lo que están alimentando es un operativo clamor en torno a todo esto que va a comenzar a expresarse el próximo sábado en Avellaneda. Y hasta que no exista una condena firme, que es la de la Corte Suprema de Justicia, que puede demandar años... O algún tribunal internacional. O algún tribunal internacional, ¿eh? Sí, bueno. Pero tiene que pasar por la Corte. Tiene que pasar por la Corte. Hasta que no existe esa condena en firme, Cristina va a poder ser candidata cuando ella quiera, a lo que quiera. Habló la vocera del presidente. Habló por el presidente, la vas a escuchar en algunos segundos, donde defiende la posición de Cristina Fernández de Kirchner. Dicen que no hay pruebas en su contra y se pliega, de alguna manera, los argumentos que tiene, no solo Cristina, sino todo el kirchnerismo detrás. Esto es una causa armada para perseguir a la vicepresidenta, para inhabilitarla, para que pueda ejercer funciones políticas. Y también para, cada vez que se hace esto con un dirigente político, es también una forma de intentar eleccionar a otros dirigentes políticos que intentan tomar medidas que vayan en favor de las grandes mayorías o de los ciudadanos y ciudadanas en situación de vulnerabilidad. Con lo cual, el presidente sigue sosteniendo la inocencia de la vicepresidenta y cree que uno de nuestros temas centrales tiene que ser defender, en el caso de la vicepresidencia, su inocencia y la búsqueda de que quede demostrada y clara su inocencia.